No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que pa' atrás no llega Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo deja En el cielo Que vaya guapa la seca Con el mundo en partillas, en la discoteca Que vaya guapa la seca Con el mundo en partillas, en la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!